Música 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 Al Francisco de Guayabero, el menjero es el primero La mujer en la nación, Francisco de Guayabal, el amor se le acaba de pasar a Guayabal Y hasta que amanece el día, se quedan en el lugar La mujer en la nación, Francisco de Guayabal, el amor se le acaba de pasar a Guayabal Guayabal, todas las mujeres van a ver a don Francisco de tremendo mentiroso Todas las mujeres van a caballo, caballero, se levantan muy temprano para oír ese emboteo La mujer en la nación La mujer en la nación, Francisco de Guayabal La mujer en la nación, Francisco de Guayabal, el amor se le acaba de pasar a Guayabal Una que se queda y otra que se va